Antonio Reynoso se convertirá en el primer dominicano que preside un condado neoyorquino según los datos preliminares de las primarias demócratas del martes último. De acuerdo a conteos preliminares sujetos a cambio, Reynoso, el actual concejal del Distrito 34 de Brooklyn, obtuvo 71.751 votos para un 28% de los votos emitidos. Reynoso tiene una amplia ventaja sobre su más cercano contrincante, Robert E. Conergy Jr., quien obtuvo 48.796 votos. Brooklyn está dentro de Kings County, aunque popularmente se asume que Brooklyn es el nombre del condado. Pierina Ana Sánchez se convirtió en la primera dominicana electa al Consejo Municipal del Bronx, donde se impuso con 3.216 votos sobre su más cercana contrincante, la también dominicana Yudel Catapia, quien sacó 1.749 votos. La asambleísta estatal Carmen de la Rosa se convirtió en la primera mujer en ser electa al Distrito Municipal 10 del Alto Manhattan. De la Rosa obtuvo 6.876 votos, seguida de Johanna García, que obtuvo 4.901 votos. En el Distrito Municipal 7 de Manhattan, el dominicano Chaun Abreu ganó con 5.400 votos sobre 2.336 votos, más de su cercano contrincante, Matir Gould, a James Comin. Oswald Félix retuvo su escaño en el Distrito Municipal 15 del Bronx, obtuvo 2.731 votos. Su oponente más cercano fue Ischida Bravo, quien sacó 1.366 votos. Amanda Farías, hija de un dominicano y una puertorriqueña, tiene la delantera en el Distrito Municipal 18. Ella obtuvo 2.838 votos. Su más cercano contrincante, William Rivera, obtuvo 2.742 votos. El centro del poder político neoyorquino, a partir de estas primarias, estará en Brooklyn, y de ahí es el virtual alcalde Eric Adams, quien sacó 253.234 votos. Su más cercano oponente es la abogada Maya Wiley. El defensor del pueblo, Humane Williams, obtuvo 486.538 votos para reconfirmar su posición y el Brand Lander ganó la posición de contralor de la ciudad con 229.021 votos.